buenos días bienvenidos a mi canal qué tal cómo va todo hoy toca un vídeo sobre nutrición sobre alimentación ya que llevamos esa sección del canal bastante olvidada en esto nos ha ayudado y ha colaborado nutrisport podría ser cualquier otra marca pero en ese aspecto nos ha ayudado nutrisport voy a explicar algunos de sus productos que a mí me van bastante bien empezaríamos por ejemplo por la barrita proteica esta barrita proteica de nutrisport es una barrita de 46 gramos vale como aquí lo pone y unas 186 kilocalorías además bueno este es el sabor vanilla cookie tiene muchísimos sabores ya lo veréis la composición son 32% proteínas por barrita diría diríamos que son unos unos 15 gramos de proteínas unos 6 gramos de grasas y unos 18 gramos de hidratos de carbono a qué sirve a qué me tomo yo esto bueno esto es un complemento alimenticio yo en mi caso lo utilizo para recuperar muy rápido porque está la barrita proteica sirven a la rápida recuperación después de un esfuerzo físico intenso ya sabéis que también la proteína ayuda al desarrollo muscular entonces es algo que va muy bien después de las carreras después de los entrenos también decir que este tipo de barrita normalmente son proteínas lácteas con minerales y vitaminas y que van realmente muy bien barrita proteica ahora pasamos por ejemplo a la barrita energética está energética como su nombre indica es energética no por ello tiene más calorías de hecho esta tiene 44 gramos y tiene 100 179 kilocalorías veis aquí tienen los gramos aquí tienen muchos sabores también tienen fresa yogur vanilla chocolate yo cojo esta que es la de la de yogur normalmente que me gusta bastante por barrita aquí vienen unos 9,7 gramos de proteína unos 23 de hidratos de carbono unos 6 gramos de grasa y ya sabéis que está está esta barrita no es como la otras a lo que cambia como habéis visto es bastante gramos de hidratos de carbono y a qué nos sirve este tipo de barrita pues yo uso sobre todo durante el ejercicio durante esto en la bici durante mientras corro porque porque los carbohidratos como sabéis de asimilación progresiva va muy bien porque porque aparte de tener proteínas y vitaminas te van manteniendo ese pico de energía que necesitas esta sería la barrita energética de aquí pasaríamos algo que es digamos una de las cosas que a mí me ha gustado mucho esta última época que son los highgums block vale los hacen también en formato barrita veis aquí tenemos sabor fresa tenemos sabor manzana el formato original digamos que es este vale que son como una gominolas la como decimos son unas gominolas ya sea en formato barro en formato normal no cambia nada realmente sólo la forma y decir que el 7% en este caso de los juegos de nutrisport 7% porque lo pone es zumo de fruta vale que eso es un aporte bastante importante porque porque el azúcar no va a ser maltodestrosa o otro tipo azúcar va a ser fructosa que sabéis que es el mejor azúcar además decir que vienen dos tipos de highgums que son con cafeína o sin cafeína si es con cafeína será cítrico sabor cítrico sabor coca cola y este en este caso es sabor red berries que es el único que tienen sin cafeína yo ya sé que la cafeína pues me gusta un poquito distinguirla a veces me gusta tomarla en monodosis entonces me gusta mucho producto que no lleven cafeína sino luego es un cóctel de cafeína y explotamos que es lo bueno de este tipo de gel por llamarlo de una manera que es de fácil masticación al final son gominolas que el tema de que esté hecho con con zumo es algo muy bueno ya que al final también dice la marca que son frutas naturales ese 7% lleva también aminoácidos electrolitos es que los electrolitos son muy importantes porque son importantes los electrolitos bueno porque tienen sodio y potasio para evitar calambres y muchas cosas ya sabéis que si mantenemos una buena base de energía y de electrolitos podemos mantener más tiempo ese rendimiento para que no caiga qué más decir porque son importantes este tipo de productos porque como decía el aporte de energía durante el ejercicio es imprescindible para retrasar la fatiga muscular esto incluso vendría bien para una maratón pasamos al siguiente producto esto es algo que me encanta los geles con agua en este caso el hidro gel vale tenemos aquí dos ejemplos uno es sin cafeína y el otro es con cafeína veis con cafeína este es de coca cola y sin cafeína tenemos de limón pero también habría de fresa estos son 65 mililitros tienen 101 calorías vale como aquí veis unos 65 mililitros y son 101 calorías que está bastante bien al final esto es lo que antes estaba comentando al final el aporte de hidratos de carbono en forma de gel pero un poquito más líquido porque viene con bastante agua de hecho si lo movemos escucha que bastante agua el agua que tiene ya muchas veces lo que nos pasa que me tengo mucho gel no ya y hace algunos más espeso y no bebemos lo suficiente y se hidratamos y luego no vamos bien no por eso es muy importante el tema de mirar la orina si es transparente o es amarilla en vez que si es transparente nos falta alimento y si es amarilla nos falta líquido normalmente nos faltará siempre líquido vale más que alimento entonces estos generos van muy bien para meternos ese extra de líquido además el tipo de gel va muy bien porque ayuda para suministrar al organismo la energía para mantener los niveles de glucemia durante el esfuerzo y asegurar rendimiento durante más tiempo esto esto también es algo muy recomendable para el tema de las maratones pasamos al siguiente algo que a lo mejor no conocíais pero que va muy bien que es el estimul red energy de nutrisport vale estimul red express estos son 30 mililitros como aquí pone veis son unos 88 kilocalorías y este digamos que es un aliado energético esto es un chupito como aquí veis pone guaraná ginseng pero también tiene tiene taurina y está ligado energético pero también tiene carbohidratos tiene algo muy importante que es la alginina como he dicho tiene ese ginseng guaraná esa taurina que nos da ese plus de aguantar el plus de cafeína además también siempre tiene minerales y vitaminas algo que va realmente muy bien pasamos ya al último producto os quiero presentar que yo utilizo el MEG sport lo que vendría a ser un gel de magnesio de la gama nutrisport son 25 mililitros como aquí lo podréis ver de magnesio nos aporta por cada sobrecito unos 250 miligramos que va muy bien ya sabéis que el magnesio líquido además este que aporta vitamina b6 además mejora la absorción de magnesio ya sabéis que la vitamina b6 ayuda a que pueda digamos adaptar mejor sintetizar mejor ese magnesio que le estamos metiendo y además el tipo de azúcar que utiliza también es fructosa ya sabéis que la fructosa es un tipo de azúcar de índice glucémico bajo que entrará a evitar esa glucemia así que este es un gel de magnesio líquido que también va muy bien y luego bueno tendríamos también un otro producto que es como el full gel energy que es un típico gel normal y luego tendríamos lo que sería una barrita low carb high protein una barrita para también proteica pero un poquito más sustenciosa ya que esta si no equivoco tiene 60 gramos es casi el doble de la barrita proteica normales y además también viene con unos sabores muy buenos como este que es chocolate y galleta a quien no le gusta ese sabor pues nada que me habíais preguntado por las redes sociales y varios comentarios que tipo de suplementación y tal usaba pues bueno pues últimamente estoy utilizando varias marcas Nutrisport me ha facilitado esta así que como también utilizo mucho de sus productos quería hacer este tipo de vídeo para que vosotros también vieses que tipo utilizo yo de formato ya sabéis que luego las marcas son hay muchas pero bueno este tipo de formato quería dividirlo un poco no sé que pensáis vosotros si tomáis o no tomáis ya sabéis que yo también aparte de esto también tomo recovery de proteína normalmente cuando termino carreras muy largas o que no tengo hambre para meterme enseguida vale para que para esa ventana anabólica adaptar lo mejor posible y luego si que como vale así que espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado darle un like si no estáis suscritos suscribiros y ponerme en vuestros comentarios si utilizáis si utilizáis estos productos que marca utilizáis y si utilizáis esa marca que tipo de producto es el que no podrías vivir sin él así que un abrazo y adiós